¿Qué tal, señora? ¡A trabajar! Tú a mirar a tu pantalla y ni se te... Si no, parece que no estoy trabajando. Está viendo vídeos porno. Os dejo aquí abajo un vídeo mega guapo, chulo, que ha hecho Merced, con la ayuda de Odey, de Borja, de Esther, de todo gordoncín en general, mío no, que estaba en la titan, pero de los demás. Dejo el link aquí abajo del teaser que ha hecho de la carrera de Orbea Monigros, que es una pasada. Lo dejo aquí abajo. A ver si lo veis, lo comentáis, lo compartís y lo disfrutáis, que a mí la verdad es que mi hermanita me ha sorprendido y me ha gustado mucho lo que cuenta, cómo lo cuenta y cómo irá el documental. Bien, yo vengo a hablar de mi libro. No de mi libro, sino de mi carrera, en este caso, la titan y los cinco Ironmans. Y lo que vengo a contaros es una cosa que me preguntasteis todos en el vídeo de ayer. Me preguntasteis ¿Qué coño pensabas durante la titan desert y durante los cinco Ironmans? La primera reflexión. Yo creo que soy un tío flojo, flojo, flojo de cabeza. Muchos me decís Bueno, Valentín, todas estas proezas no las consigues por el físico, que ya veis que estoy gordito, sino que las consigues por el psíquico, por el psicológico, por la cabeza. Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que soy un tío que soy bastante flojo. La prueba de todo esto es que tanto en Costa Rica como en la Titan, como en los Ironmans, como en los Ultramans, hay muchos momentos donde peto de cabeza, donde de repente hostia, no es que piense en abandonar, sino que de repente pienso ¿Qué haces aquí? ¿Qué cojones estás haciendo aquí? ¿Qué cojones estás haciendo sufriendo tanto? Y a pesar de que muchos pensáis que Valentín es muy fuerte de Coco, pues no, sinceramente no lo soy y esto no es falsa modestia. Estoy ahí, me derrumbo psicológicamente, me vengo abajo. Lo que pasa que como nunca para nada contemplo la posibilidad de abandonar, es decir, yo creo que por exceso de ego, como soy así muy echado para adelante, pienso ¿Qué cojones voy a abandonar yo? Y entonces sigues y sigues y sigues y al final, claro, pues tanto persistir y tanto aguantar, pues en un momento u otro las cosas acaban saliendo bien. Por otro lado, un pensamiento que no pasa nunca por la cabeza, como os decía, el de abandonar, tanto en la Titan como en los cinco Ironmans, en ningún momento pensé, abandonaré. Lo que sí que pensaba muchas veces es, me van a venir a recoger porque no puedo más, pero el hecho era hasta que yo no pueda más, aquí no se para ni Dios. Eso también lo pensé en la Madrid-Lisboa y en ese caso, en esa carrera, literalmente, me tuvieron que venir a recoger. Pero el hecho de abandonar no pasaba nunca por la cabeza. Creo que es una buena actitud, al menos para mí lo es, el hecho de decir, es que si paro va a ser porque me lleven por las piernas por delante. Y entonces, bueno, es algo que te da seguridad en ti mismo, porque cuando estás ahí en carrera piensas, vale, yo he tomado la decisión de abandonar no abandonar, con lo cual, si abandono que sea porque ellos me han llevado. Fue mucho más fácil la Titan Desert, porque, esto os lo contará Víctor de Matform, o Mark, o incluso Michelangelo, que lo que hacía es, como Gordon Sin trabaja para Matform, lo que hacía es, de repente, me juntaba con ellos y les decía, cuando íbamos en grupo, sacarme temas de trabajo. Entonces diréis, coño, pero ahí no ibas a disfrutar. Sí, pero como hay momentos donde hay etapas de ocho o nueve horas, es importante tener la cabeza distraída con lo que sea. Entonces yo ahí de repente les decía, oye, y empezábamos a hablar de números, de si en tal red hacíamos tal cosa, funcionaría mejor, gustaría más a la gente, tendría más repercusión, y hablábamos desde cliente a agencia, Matform como cliente y Valentí como agencia. Entonces ahí recuerdo esas horas, esas horas con mucho cariño y con mucha diversión. Pensé mucho en Visto lo Visto, en el próximo programa que tenemos de 22 de mayo. Pensé mucho en estrategias que tenemos para clientes. Ahora mismo estamos trabajando mucho para Planeta, para Estrella Damm, estamos trabajando mucho para Coca-Cola, y la verdad es que saqué ideas muy guapas en el hecho de ir ahí. Otra cosa que hice mucho en la Titan fue hablar con todos. Como me metí ahí en grupo, te pones a hablar tití, tata, y hablar de cualquier cosa, hablar de la vida, de a qué te dedicas, de en qué carrera lo pasaste peor, de tú a qué conoces a este otro, o sea, el tema de hacer, en catalán decimos safrèche, chafardeo, ¿no? Como si fuera en una peluquería, a este, con este no se lleva bien, cualquier excusa que te tenga la mente distraída, hace que tengas kilómetros gratis, porque de repente te pones a hablar 20 minutos, y hostia, no estás pensando en si estás puteado, jodido, pasando por dunas, o si estás con la rueda deshinchado, si las piernas no pueden más, o si tienes rampas. De repente, lo que hace tu cabeza es clic, y se pone a pensar en otras cosas. Yo creo que para Ironmans y Ultramans, esa es, para mí, una de las claves. Claro, eso en la Titan fue mucho más fácil, porque al tener a gente ahí, me ponía a hablar y listos. Pero los Ironmans, que iba solo, bueno, sí, iba con Merced, Borja y Odey, pero ellos no estaban a mi lado todo el rato, simplemente, yo qué sé, cada 10 kilómetros les encontraba. Así que en los Ironmans, sacar la cámara cada vez que podía, y empezar a alargar chorradas como esta. Y justamente en este punto kilométrico, el paisano tiene que decidir si quiere ir a dormir o a reírse, y si quiere ir a dormir, se va a coger el cojín, y si quiere ir a reírse, pues se va pa' la bonda. Son una mierda estas bromas, pero para mí en ese momento era pensar una broma, darle vueltas, volverla a grabarla porque no se había grabado bien. También hubo momentos donde, de repente, estaba muy puteado, y como estaba muy puteado, me pensaba una bronca para pegarles a Merced, a Borja y Odey. Y entonces esa bronca la iba repitiendo por dentro, porque esto no puede ser, porque coño, el desnivel, el no sé qué, el tal, el de esto. Y llegaba a decir esa bronca por dentro tantas veces, que luego al final no se la pegaba a ellos. Primero porque no se la merecían, pero segundo porque al final pensaba, coño, si lo que tenías que sacar, ya lo has sacado internamente. Y eso me funcionaba muy bien. Otra cosa que hacía, me puse dos días, un día me puse música, que me fue de puta madre, y la música iba así, porque como en cascos no estaba permitido, la escuchaba de esta manera. Bueno, Merced, ¿qué estás haciendo? Le estoy preparando a Valentí el spotty y se lo voy a sincronizar con él, se lo va a poner allí, en el sitio de las herramientas, porque como vamos cerquita, y así va a ir con musiquito todo este rato, que parece que la carretera es un poco más tranquila y va un poco más animado. Y otra cosa que me salvó la vida el día que estaba más jodido, el día 4 y 5, que no había mucho desnivel, pero el cuerpo ya no rendía más, ya no daba para más, hice una cosa brutal, que fue de repente bajarme el podcast del partido del Barça del día anterior, y como estaba ayer, ¡coño, gol, gol, Messi, no sé qué! Y la verdad es que eso me subió mucho el ánimo. Y esas tres horas, a pesar de que iba pedaleando, etc., me ayudaron mucho. Así que yo esto os lo digo muchas veces, cuando estás en carreras de estas, o da igual, en entrenos o en momentos difíciles de temas físicos, de correr, de bici, cruce de natación, lo que pasa es que en el agua tienen que ser cascos impermeables y es más jodido. Cualquier cosa que te distraiga de lo que en ese momento te está jodiendo, que puede ser la subida, puede ser los kilómetros que faltan. Tú cuando de repente estás en la bici, os lo juro, a mí cada día me pasaba igual. Subía la bici después de nadar, me pegaba los primeros 20 kilómetros en 40 minutos, 50 minutos, lo que sea, y de repente decía, ¡toma, qué bien! Y de repente miraba y decía, llevas 20 kilómetros y te quedan 160, y luego una maratón y luego cuatro Ironmans más. Y como eso me destrozaba la cabeza, lo que hacía era no ir mirando mucho el contacto de kilómetros y buscarme estas excusas. Un podcast de radio, un informativo, saber cuáles eran las noticias del día, de repente preguntar, ¡Odei, Mercedes Borja! ¿Qué están diciendo en Twitter o tal? O pensarme en la bronca que les iba a pegar. Así que nada, esto es lo que pensaba en la Titanic a casa. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y sobre todo, si queréis ver el documental completo de la Titanic a casa junto durante una hora más o menos, dadle a like a este vídeo, que yo creo que si le vamos dando a like y veo que la gente tiene ganas de la Titanic a casa... ¡Qué guapo me estoy que...! En fin, pues leo.